Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo y a esta nueva aventura. El día de hoy me encuentro en un nuevo país, en este caso en Taiwán, con el objetivo de tomar en este país 24 fotos en 24 horas, pero no 24 fotos cualquiera. Y es que para hacer este vídeo más interesante todavía, le he pedido ayuda a mi compañero Marc, a mi querido amigo del alma, y le he dicho que me envíe una lista de 24 conceptos o palabras sobre cosas que le gustaría que tomase una fotografía, esperando que me enviase cosas como flor, puesta de sol y conceptos sencillos, sin embargo me he enviado una lista un tanto extraña para complicarme más todavía la vida, cosa que va a hacer más divertido el vídeo, pero probablemente que yo acabe perdiendo la cabeza. Y es que entre las palabras que me ha enviado hay conceptos como primate, adefesio, alborecer, que no sé ni qué significa, me va a tocar buscarlo en el diccionario, si es que existe esa palabra, potasio o ratón o rata. Hoy va a ser un día largo de mucha búsqueda, pero esperemos cumplir con las 24. Hay que estar a la altura, no puedo defraudar a Marc. Por lo que sin más tiempo que perder, hora de prepararse para la acción. Lo primero es pasar una lente más conveniente, para poder tomar fotografías. Mucho mejor, y no podía faltar también un tremendo rolón. Recargamos el H2O, que aquí es gratis. Y me he colocado todas las palabras de fondo de pantalla para poderlas revisar rápidamente. Ya estamos listos. Lo primero que me va a hacer falta es algo para poder comunicarme con vosotros, así que vamos a ver si lo puedo encontrar en alguna tienda por aquí cerca. A ver, a ver, esta tienda es buena candidata. Veamos a ver si lo tienen. Perfecto. Ahora entenderéis para qué es esto. Y es que así me puedo comunicar con vosotros. Venga, sin más tiempo que perder, vamos a hacer unas cuantas fotitos. Y ahora mismo me encuentro en la zona de Ximen, uno de los barrios más populares y más chulos, donde podemos encontrar callejones tan bonitos como este que tenemos aquí. Y aprovecharé que ahora la luz es dura, toca el sol directamente en algunos rincones para intentar sacar alguna fotillo chula. Veamos a ver qué sale de aquí. Y es que rincones como estos me gustan, donde toque el sol y se vea el resto en sombra. Así que busquemos uno que esté guay, ya que una de las fotos es callejón. Ojo, fijaos qué bonito. Aquí me gusta un montón cómo entra la luz desde este callejón hacia aquel y la sombra que se hace. Así que si conseguimos que haya un sujeto justo que pase dentro de poco por allí, puede quedar una foto muy guay. Además me gusta el fondo blanco, que lo va a aislar un montón del fondo. Una lastimación por este callejón no pase nadie. Me va a tocar esperar un poco. Y es que para tomar fotografías suele hacer falta mucha paciencia. El problema es que hoy no me sobra el tiempo, así que voy a tener que poner a prueba realmente mis habilidades como fotógrafo. Vamos, ahí me gusta la luz. Ahí está bastante, bastante guay. A ver si me gusta. Y la luz aquí también es súper guay. Con el cartel de fondo, a ver si conseguimos pillar alguna silueta guay. Qué bonito camión. Esta zona me gusta un montón. A ver si se llama. Buah. Y he encontrado el callejón más callejón que he visto en mi vida. Además me gusta mucho esa cámara allí colocada que nos está observando. Esperemos que no vengan rápido a echarnos de aquí. Me gusta, me gusta. Ya voy calentando. Vale, pues de las 24 ya tenemos 3 que en principio serían carro, callejón y sombra. Tenemos todavía 21 fotos por delante, así que no hay tiempo para descansar. Sigamos dándole caña. Vale, no estaba grabando, pero acabo de fotografiar a un señor demasiado elegante. Así que podemos tachar también esa foto. Muy, muy buena foto. Me pone contento. Momento de descansar dos minutos y voy a aprovechar de contaros la razón verdadera, la razón real por la que a día de hoy estoy aquí en Taiwán. Y esto es debido a que la gente de Rhinoshield se enteró de que estaba en Asia, que estaba viajando por este continente tan fascinante. Y me dijeron que aquí en Taiwán tenían el laboratorio donde ponían a prueba todos sus productos. Me explicaron que nunca antes habían mostrado este lugar al público, que es un sitio secreto, pero que si quería pasar por este país me lo podrían mostrar en primicia. Para los que seáis más old school en el canal, sabréis que Rhinoshield es la marca de accesorios de móvil con la que colaboro ya hace varios años atrás. Los cuales además me han recibido con un montón de regalos tan guays como esta funda personalizada que tengo por aquí y demás cosas que os mostraré que están demasiado guapas. Es por ello que modifiqué un poco mi planning para poder pasar una semana aquí en Taiwán y poder visitar el laboratorio. Y es que siento que estoy en el laboratorio de Dexter. Vamos a verlo porque hay máquinas demasiado guays. Empezamos por esta que tengo detrás. Que mola un montón porque lo hace es exponer los productos a altas temperaturas y a situaciones de humedad adversas. Y por aquí dentro vemos los diferentes productos. Sin embargo, por supuesto, aparte de humedad y temperatura, hay que exponer los productos a cosas un poquito más extremas. Para eso tenemos esta linda prueba de aquí que se activa con este épico botón de aquí que el señor Jordi nos hará los honores de clicar. Vaya hostiazo se ha llevado. Sin embargo, es que no le ha hecho nada. Vemos que el boloncho no le hace nada. Necesitamos munición de mayor calibre. Arma cargada. A ver, esto ya es una punta filosa. Veamos a ver qué le ha hecho. Le ha saltado un poquito la pintura, pero la botella no tiene ni una pequeña golladura. Y si esta máquina es destructiva, esta ya es siguiente nivel. De manera que, por ejemplo, pondríamos esto aquí, lo cerraríamos, y lo que hace esta máquina es ir rotando para constantemente estar simulando esa caída. Para que veáis la sutil diferencia, esta botella, que ha recibido apenas un par de impactos de aquí, versus esta, que ha sufrido 50.000 caídas dentro de esta máquina. Me han dicho que también puedo torturar a alguno de estos bebés que tenemos por aquí. Así que cojamos un lindo móvil de estos y veamos a ver qué tal aguanta un par de impactos. Eso sí, con la funda de Rhinol. ¿Lo va a tirar Jordi, que es más alto que yo? Dale Jordi, sin miedo. No me dejes mal. Oh, nice. Gracias, fundita. Y es que habiendo visto este lugar y todas las pruebas exhaustivas que le hacen a cada uno de sus productos, puedo entender la calidad que tienen los productos de Rhinoshield. No solamente en durabilidad, ya que son fundas que hacen que el móvil sea impresionantemente resistente a impactos. Y creedme que lo he puesto a prueba. En el vídeo anterior que hice con ellos, le pasamos una furgoneta por encima. Me gustó también saber sobre todo el compromiso que tienen con el medio ambiente. Y es que precisamente ellos intentan ya hace muchos años atrás trabajar con algo que se conoce como monomaterial. Lo que permite que sus productos sean muchísimo más fáciles de reciclar y que de esa manera el impacto que tienen en el medio ambiente sea el mínimo posible. Y es que el tema de la sostenibilidad no es ninguna tontería. Pensad que si la persona promedio se cambia el móvil cada tres o cuatro años, hay incluso quien lo hace más frecuentemente, eso quiere decir que cada persona del mundo durante su vida va a tener 30 o 40 móviles diferentes. Y por supuesto también una funda para cada uno de estos móviles. Imaginaos la cantidad de fundas en total que son eso. Son muchas fundas. Y es que mientras el resto de marcas utilizan para sus fundas diferentes tipos de material, cosa que hace que sean imposibles de reciclar, Rhinoshield utiliza solamente uno. Por ello realmente me parece una marca con un compromiso de 10. No solamente porque los productos son la hostia, la calidad de estos es maravillosa. Además tienen accesorios muy guays y muy tácticos, como esta cinta que llevo al cuello. Y es que no solamente tienen productos para iPhone, también tienen productos para prácticamente todas las marcas de Android. Id a su web, echadle un vistazo, de manera que os voy a dejar su enlace en la descripción. Y ya habéis visto que también se pueden personalizar sus productos, que a mí en lo personal es algo que me vuelve loco. Por ello también os voy a dejar el diseño de mi funda en la descripción, en un enlace durante una semana. Venga va, lo voy a dejar durante dos para que os dé tiempo a más de poderlo disfrutar. Para que si queréis lo podáis descargar y os podéis customizar una funda como la mía. Y es que además de las fundas personalizadas, en la web tenéis también un montón de colecciones de algunas series como Naruto, Dragon Ball y One Piece. Las de One Piece están demasiado guapas. De manera que lo dicho, agradecer a Rhinoshield por haberme invitado a Taiwán, por haberme enseñado su laboratorio. Y si queréis echarle un vistazo a su web, ya sabéis dónde la podéis encontrar. Y utilizando el código portillo, tendréis un descuento del 15% durante las siguientes 72 horas después de la fecha de publicación de este vídeo. Tranquilos, es Rhinoshield. No hay de qué preocuparse. Vale, y parece que por aquí me voy a poder sacar la fotito de la ley. Y es que se acaban de parar estos tres camiones. Esto parece como una comisaría. A ver si consigo pillar la furgona que está delante. ¿Se va a ir? ¿Se va a ir? A ver si consigo hacer así. Vale. Me gusta, es una opción, es una opción. Vale, y esto parece una gran zona militar. He visto un par de personas con uniforme. A ver si conseguimos sacar una fotillo. Aquí hay que ser lo más disimulado posible. Vamos a ver si lo conseguimos. Vale, acabo de ver este lugar con una luz espectacular y un montón de pájaros que están volando. A ver si consigo hacer la foto de ave. Este sitio me está poniendo muy contento. Oh, es el momento perfecto. Mira la de pájaros que están volando. A ver, tres, dos, uno. Me gusta, me gusta. Tenemos la de aves. Acabo de ver un pajarraco por aquí. ¡Ola, ola, ola! ¿Pero qué clase de dinosaurio es este? ¡Ola, ola! Bueno, demasiado. Bueno, sí, me parece muy bonito o muy feo. Un poco flow a defesio, ¿no? Este pájaro. Mira, mira, mira cómo está escondido. El pájaro está flipando ahora mismo. Mira cómo camina en slow motion. Se piensa que no lo veo. Pobre pájaro. Le he llamado a defesio por la mismísima cara. Me gusta, me gusta. Tremendo dinosaurio. Creo que ya tenemos foto de defesio, ¿eh? Y por aquí tenemos otro Pokémon legendario. Nice. Oh, y con reflejo. Buah, desde aquí me flipa cómo se ve la foto. El cisne este extraño. El pájaro amable. Con el reflejo en el agua. Los pececillos Koi. Y justo el puente de fondo. Mira, 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 mira. Qué ave tan simpática. Y vamos a guardar un momento esta cámara. La cámara principal. Para pasar a otra un tanto distinta. Y es que una de las fotos es con el concepto aéreo. Y qué menos que hacerla con una cámara que esté en el aire. Además, creo que este lugar va a merecer la pena. Vamos a buscar un sitio desde el cual despegarlo. Para que no nos vayan a echar bronca. Y es que aquí justo detrás tenemos un lugar muy, muy chulo. Sin demasiado tiempo que perder. Vamos para arriba. Me parece el sitio perfecto para tomar la foto aérea. La tenemos. Una fotito menos. Vale, pues hora de movernos a una zona distinta. Tremenda tarjeta de Mickey Mouse de transporte. Y vamos a la línea verde. Luz roja. Eso quiere decir que está llegando. Y es que el transporte público aquí mola un montón. Porque no se te cobra el entrar, sino al salir. Dependiendo del recorrido que hayas hecho. Cosa que tiene bastante sentido, la verdad. Venga, va, que todavía queda día por delante. Vale, y el lugar que estoy buscando es justo el edificio que tenemos allí. Sin embargo, no sé por dónde se accede. Espero por el amor de Cristo que podamos entrar. Porque si no sería una tragedia haber venido hasta aquí. Y es que hay un edificio con una arquitectura muy, pero que muy guay. En el cual espero, por favor, poderme quitar de encima la foto de simetría. Esto sí que me recuerda a los viejos tiempos. Cuando hacía fotografía de arquitectura. Así que veamos a ver cómo entramos. Vale, es justo por aquí. Esto merece que me quite los auriculares. Porque la verdad es que el sitio está brutal. Fijaos qué look up más chulo. Sin embargo, tengo que cambiar el objetivo a un gran angular. Estoy muy contento de haber encontrado este sitio. Es muy, muy bonito. Estoy en la mitad. Sí, estoy en la mitad. Tenemos foto de simetría. Pues parece que voy a necesitar acudir a transporte privado. Porque el sitio que quiero ir ahora no está bien comunicado desde aquí. Y es que si no, no me da tiempo ni de broma. A partir de ahora, cada minuto cuenta. Hay que aprovechar la luz hasta el último minuto. Ya me estoy oliendo que probablemente no pueda dormir demasiado. Pero bueno, hay que cumplir. Así que menos quejarse. Y más hacer fotitos. Vale. Y por aquí tenemos el coche. Que nos va a llevar hasta el siguiente destino. Ni hao. Gracias. A ver, no nos dejamos nada. No. Vale. Hay que revisar siempre al salir de cualquier vehículo. Vale, y es que el lugar en cuestión es este de aquí. Que veis que es bastante caótico. Y la verdad es que tengo que agradecer a Carlos y Jordi de Rhinoshield. Que me hablaron de este lugar cuando me hicieron el tour de las instalaciones. Y me ha ido de maravilla para tomar esta foto. Así que sin más tiempo que perder, vamos a intentar sacar una buena fotillo. Y es que justo ahí adelante se acumulan un montón de motos. Que luego arrancan a toda hostia en esa dirección. Uy, tenía un señor al lado. Espero que no se haya asustado. Voy a intentar centrarme en una sola moto cuando estén todas arrancando. Para intentar que esa moto salga quieta mientras que el resto se ven movidas. Para ello voy a intentar hacer una foto con una larga obturación. Lo que espero que haga el efecto como que todo se está moviendo y que la moto va toda hostia. Puede salir o muy bien o muy mal. Pero bueno, ahora lo veremos. Vale, se pone en rojo. Me preparo. Ok. Esto va a ser difícil. Vale, esto va a tomar un par de intentos. Vale, el objetivo sería conseguir esto, pero con más motos a la vez. Vale, me quito de aquí, que no quiero morir atropellado. Es que es complicado porque me tengo que fijar en una sola moto y seguirla a la velocidad exacta. Para que el resto se vea movido, pero la moto parece quieta. Vamos. Vamos. Vale, he conseguido sacar una que está guapísima. Sin embargo, más que caos, me da la sensación de movimiento. Ya que es una moto en movimiento. Eso tiene sentido. Y como esta también es una de las palabras, uno de los conceptos, la doy por válida. Sin embargo, no me voy feliz y necesito sacar una de caos. Y esto de aquí, la verdad, que se ve bastante caótico. Ahora me toca entrar al metro y probablemente cuando salga ya sea de noche porque queda poca luz. Así que vamos a por la foto de oscuridad. Esperemos que esta sí salga bien. Vale, ya estoy en el siguiente spot, en el siguiente lugar. Y la razón que he venido hasta aquí es que este lugar en concreto tiene unas vistas del edificio más emblemático de esta ciudad. Y probablemente también de este país. Un rascacielo reconocible por todos, que es el Taipei 101. Y que me parece la mejor opción para tomar la primera fotografía de noche. Así que vamos al final del callejón a ver si el recorrido hasta aquí ha merecido la pena. Vale, pues nada más llegar nos ha tocado hacer de fotógrafos. Y es que la verdad que el sitio merece muchísimo la pena. Hay un montón de gente que viene hasta aquí. Porque justo está este bar delante, con estas luces tan chulas. Y de fondo la torre más famosa de esta ciudad. Así que merece completamente la pena. Y con la foto de Taipei 101, en este espectacular lugar. Ya iniciamos la noche. Nos depara una larga jornada todavía de fotos. Y probablemente dormir poco. Voy a matar a Mark. Definitivamente lo voy a matar. Pero bueno, sigamos dándole caña. Vale, misión intentarse colar en una azotea. Inicia ahora. Pinche ascensor que va con un código. ¡No mames! A ver, al parking sí que baja. Vamos por el río. La madre que me parió. Este es el momento donde más os vale darle el like. Que el esfuerzo merezca la pena. Pero eso sí, no me podéis negar lo espectaculares que son estas vistas. Y otra más tachada en la lista, foto azotea completada. Y además fijaos en qué lugar tan espectacular. Estoy muy contento, la verdad. Mirad qué vistas tan impresionantes. Venga va, que la noche no ha hecho más que empezar. Y ha vuelto a cargar todas mis energías. Esa foto me ha dado 24 horas más de pura adrenalina. Sigamos dándole caña. Y aparte de energía, también me ha dado bastante hambre. Así que ahora de buscar un delicioso lugar donde comer. Estoy pasando por una zona del mercado. Donde hay algo que huele muy mal. No sé si será el famoso stinky tofu. Que es como un tofu apestoso. Hostia, es que de verdad que huele muy mal. Pero... No, 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 esto es insoportable. ¿Pero qué es esto? ¡Diablo! Oh, aquí huele a pollo frito. Esto me gusta más. Entiendo que será eso. Pero de verdad que huele infernalmente. Ya sé por lo menos dónde no comer. He encontrado un local con una señora muy amable. Así que vamos a pasar por aquí. Shise. Me he alejado lo máximo posible del stinky tofu porque de verdad que eso era imperdonable. Pero mirad qué cosa tan sabrosa. A ver, a ver esa carnita. Bon profit, para los que me veáis comiendo. Bueno, este es mi momento íntimo. Nos vemos después. Vale, acabo de salir del lugar donde he comido. Y creo que ya tengo un sitio donde poder tomar una de las fotos que me falta. Que es la de fumarada. Y es que hay un señor, mientras camino disimuladamente os lo muestro, que cuando abre eso sale un montón de humo. Creo que es perfecto. Así que preparo la cámara y nos ponemos manos a la obra. Cámara preparada. Hora de la acción. Uy, con la luz de la moto además va a quedar brutal. Así, simétrica la luz. Ábralo, señor. Señor, ábralo. Ahí va. Estoy tirando ráfaga para pillar el humito como Dios manda. La tenemos. Nice. Y es que ya va siendo hora de otra foto nocturna aquí en la ciudad de Taipei. Que por suerte esta espero que sea fácil, ya que está llena de carteles y neones. Y en este caso se trata precisamente de un neón. A ver, desde aquí donde estoy parado ya veo un par de ellos. Así que venga, vamos a ello. Hay que darle caña a partir de este momento. Porque ahora sí que sí, aunque lo llevo diciendo todo el día, el tiempo empieza a ser un bien escaso. Y es que nada más acercarme por este callejón ya he visto uno aquí, muy, muy guay, en rojo, con unas letras, unos carácteres chinos, en un edificio de ladrillo, con las lamparitas rojas también, que va a quedar demasiado bien. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Llevo 10 minutos, quieto, aquí, sin moverme, esperando que en cualquier momento asome la cabecita una rata. La mascotilla del mercado, pero parece que no se quiere mostrar. Estoy triste. Buen día. Buen día. Pero qué pelo más horrible, hay que repetir la toma. Es como fuck. Bueno, a caminar. Acabo de salir del hotel y acaba de pasar un mini chef por aquí, donde está el cabrón. ¡Oh, está ahí! Está ahí. No te lo puedo creer. ¿Cómo puedo tener tanta suerte? No lo quiero molestar tampoco demasiado, pobrecillo. Bueno, no sé si lo llegáis a ver. Intentaré fotografiarlo con la cámara. La gente me está mirando muy, muy raro. ¡Oh, qué animal más majo! Bueno, empezamos el día de maravilla. A por monos ahora. Y bon giorno. Ahora sí que sí, inicia el día. Y tenemos que ir en búsqueda de algún rincón donde tomar una foto a primera hora de la mañana, que es en este preciso instante. Puedo ver por allí la luz naranja del amanecer. Es que mirad qué luz más bonita que hay. Hay que aprovecharla. Y todavía se puede llegar a ver la luna por allí. Y me gusta bastante cómo se ve el puente ese que está por allí. Pasamos a la otra lente. Esto ya me empieza a gustar más. Vale, y me gusta bastante. Sin embargo, lo veo un poco minimal. El cielo está algo vacío. Así que mejor ponemos un avión. O una nave espacial. Una nave espacial quedaría muy guapo. Hora de ir en búsqueda de unos primates. Sí, sí. Gracias. Have a good day too. Bye. Vale, ya estoy en el lugar en el cual me han dicho que hay 50% de probabilidades de ver macaquillos y 50% de probabilidades de comerme un chusco. Intentaré ser optimistas y esperar que los encontremos, si no voy a tener un problema. Así que nada, a recorrer la montaña que tenemos justo detrás de este lindo edificio. Macaqueño por ahora no, pero ya empiezo a ver signos de vida. Y ese templo de ahí yo creo que tiene bastante aspecto de tener presencia mandirin. Vamos en esta dirección. Me va a dar un sopón, Sio. Dios mío. Pinches macaqueños. Más les vale estar. Llevo 25 minutos subiendo escaleras. Es que para que veáis que no estoy exagerando. Fijaos de dónde venimos. Es más, no sé si llega a apreciar, pero eso que tenemos allí al fondo, que se ve apenas una silueta, es el Taipei 101, donde estuvimos anoche y ahora estamos un poquito lejos de ese lugar. No puede ser. Hay un macaqueño muy amable aquí. Bueno, no quiero que se asuste. No sé si lo llegáis a ver. No te vayas, macaco. Tiro la foto ya para asegurarla. Oh, qué buen macaqueño. Mira, mira, mira. Está posando para mí. Qué difícil que es ser fotógrafo de naturaleza, ¿eh? Dependes de tener demasiada suerte. Toma, Marc. Toma. Ahí tienes tu foto de primate. Pensabas que no lo conseguiría, ¿eh? He llegado al paraíso de los primates. Oh, qué tranquilidad. No puede ser. Puede que los monos sean uno de mis animales favoritos. De verdad que me parecen muy simpáticos. Como no me fío de los macaqueños, voy a enganchar mi mochila por aquí. No voy a ser que me la quieran hurtar. Y os podéis imaginar que he venido preparado. Psst, psst, eh. Te lo dejo por ahí. Corre. Corre, panita. Corre. Mira, mira, mira cómo se la lleva súper contento. Buah, está muy feliz con su banana. Ya tenemos las dos fotos. Buah, pero se acaban de poner a... No, 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 no. Impresionante la foto que acabo de hacer. Buah, estos monos son unos sinvergüenzas. Se han puesto a hacer el delicioso ahí. Con ese señor mirando. Pero que, buah, acabo de tomar la mejor foto del vídeo. Un poquito de potasio y un poquito de primate. Vale, ya ha costado, pero he conseguido llegar hasta el último lugar, el último spot, que probablemente es uno de los más impresionantes, sino el más impresionante de todo el vídeo. Un lugar que además quería conocer y quería visitar de hace muchísimos años atrás. Desde que empecé a explorar lugares abandonados, este sitio apareció en mi lupa, en mi radar de lugares que algún día querría visitar. Y afortunadamente está apenas a una hora de Taipei. Así que he cogido un taxi. Probablemente el taxi más caro que he cogido a lo largo de todo el viaje, pero ha merecido la pena. Es que si no, no me daba tiempo. Y estoy justo en ese lugar. Que lo paséis a ver ahora. Pasamos inmediatamente a hacer las fotos, ya que apenas me quedan unos 20 minutos para acabar el reto. Y todavía tengo dos fotos por hacer, que son decadencia y selfie. Vale, y el lugar en cuestión es esta urbanización que tenemos por aquí, justo al lado de la playa. El día se ha puesto horrible, pero la verdad es que es casi que mejor para fotografiar un sitio como este, completamente decadente. Y es que si os fijáis, por aquí ya tenemos algunas casas con aspecto futurista. Ese tipo de futurismo típico de los 80, que fue el año en el cual se construyeron. Y la verdad es que son impresionantes. Vamos a aprovechar este espectacular lugar, único en el mundo, para tomar una buena fotografía de decadencia. Mirad qué barbaridad de sitio. Aprovecharé para tomar algunas fotos desde fuera y luego vamos directamente para adentro. De veras que el sitio es impresionante. Además hay diferentes tipos de construcciones. Están estas de aquí, que tienen un aspecto más alienígena. Sin embargo, también está este modelo, quizás un poco más minimalista, que justo por aquí delante lo podéis ver. Veamos a ver qué ocultan estas casas en su interior. Upa, obstáculos. Superados. ¡Dios! Guay, se conserva todo el interior. Mirad lo impresionante que es este lugar. Y aún con el paso del tiempo, que se ve decadente, cosa que nos beneficia para la foto. Aún así podemos ver y apreciar perfectamente dónde estaba cada cosa. Esta es la cocina. Todavía hay incluso algunos esenciales. Cosa que solo se puede ver en un país como Taiwán, ya que en cualquier otro lugar este sitio estaría completamente destruido y se habrían robado hasta el último vaso. Y es que aún llevando este sitio más de 30 años abandonado, aún están todas las cosas que dejaron el último día que sus propietarios vivieron aquí. Esta cocina tan peculiar, que debía molar bastante cocinar desde el medio. Con simplemente darte la vuelta podías acceder a cualquier parte de la cocina. El techo, eso sí, está un poco pocho. Parece que no va a aguantar demasiado. Cuidado porque aquí hay una trampa mortal. Hay un tremendo boquete. Que alguien lo ha tapado es casi que peor, porque mejor ver que hay un hueco. Quizás si no la gente pisa aquí y se va al gulag. Y por aquí ya pasamos directamente a la habitación principal. Por supuesto todo estaba adaptado para seguir la forma de esta casa, que ya habéis visto desde fuera que no es muy grande. Pero que sin embargo se las apañaba para que cupiese de todo. Ya que he visto que hay otra habitación pequeña justo al otro lado. Y está toda la casa comunicada, como un donut, la cocina en el medio y luego puede ser dando vueltas. Y de esa manera acceder a todas sus estancias. Y para ver también el otro tipo de modelo que había, vamos a visitarlo. Y es que es lo mismo que hemos visto en la otra casa. Que está sorprendentemente en buen estado. Por tanto, así que ya está una tele abandonada. Y por aquí podemos ver la de al lado, que conserva hasta los cojines de los sofás. Que no eran el plástico rígido de la otra, sino que estaban mulliditos. Caminamos con cuidado, que estos sitios son traicioneros. La habitación individual, que si os fijáis la cama y la forma del colchón se adapta perfectamente al espacio. Para que puedas abrir la puerta. Pero para que puedas pasar por aquí también hacia el baño. Hostia, qué miedo, ¿no? Parece que voy a salir la niña del aro de ahí. Y vemos hasta una de las mesitas de noche, o taburete. También con ese estilo de preforma de plástico tan característica. Es que es impresionante. Está lleno de casas abandonadas. En cada rincón. Por aquí hay otra que está completamente oculta en la maleza. Y es que por allá por donde camines vas a encontrar construcciones como estas por doquier. Eso sí, decidme si hay fotos más espectaculares y sobre todo más decadentes que estas que os voy a dejar en pantalla. Y con la foto de decadencia solamente nos queda una para finalizar el contador. Y como no tengo mucho tiempo, no va a poder ser nada glamuroso. Sin embargo, sí que va a ser una foto muy auténtica. Un selfie de un hombre feliz. Después de completar un reto de alta dificultad, 24 fotos en 24 horas. Y aparte creo que han quedado fotos muy chulas. Mi favorita es la de los macacos. Sin embargo, me podéis dejar en la descripción cuál es la vuestra. Y finalizamos con este épico selfie. Antes de acabar el vídeo, agradecer nuevamente a Rhinoshill por invitarme y por haber hecho posible esta aventura. Me ha gustado conocer un país tan guay como lo es Taiwán. Y ese laboratorio tan épico. Y es que incluso en un lugar tan bonito y tan natural como este, se puede ver la cantidad de residuos y de basura que va trayendo el mar. De objetos de todo tipo súper contaminantes. Por ello me pone contento saber que una marca con la que llevo años trabajando está tomando tantas medidas en la dirección correcta. Y del compromiso de hacer sus productos monomaterial. Para intentar evitar que se sigan dando situaciones como la que he podido ver en esta playa. Que no me ha puesto nada feliz. Hemos llegado el momento de la despedida. Espero que le deis like. Me lo merezco. Llevo 24 horas haciendo fotos como loco y encima grabando. Que hace que la dificultad aumente en dos o tres puntos. Y como os digo siempre, nos vemos en la morgue. Chao, chao.